Hola a todos, mi nombre es Carlos de Descubresusconsciente.com y en este video te voy a hablar acerca de tres claves para conocerse a sí mismo, cosa que es importantísimo porque solamente a partir de conocer cosas que tú tienes que mejorar, vas a poder mejorarlas, y tú no puedes mejorar algo que desconoces, empecemos por ahí, ¿cierto? Y obviamente hasta este punto de este video, seguramente has visto las otras clases, pues ya deberías de saber que nuestro principal deporte es el autoengaño, ¿sí? Vivimos en un mundo de imaginación creados por nosotros mismos, muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, ya debiste haber estos videos que tienen que ver con el autoengaño, y otra cosa es aceptarnos, ¿sí? Aceptarnos, aceptar nuestros errores, no culparnos, ¿sí? Porque vivimos en un mundo donde se culpa y se burlan de las personas por tener debilidades, por cometer errores, y esto nos ha generado un paradigma cultural en la cual todos tratamos de aparentar que somos geniales cuando estamos llenos de inseguridades, y es una cosa completamente normal que en vez de señalar a otros, pues deberíamos de decir, ven yo te ayudo, ¿sí? Tú tienes esta dificultad, ven yo te ayudo, tienes esta debilidad, ven yo te enseño, ¿sí? Pero bueno, no funciona así, así que todos con una máscara de que somos muy buenos y toda esa apariencia para mostrarles que somos más geniales, cuando en el fondo pues somos personas que tienen los mismos problemas que cualquiera. Entonces, bueno, una vez tú estás claro en este punto de que tienes que dejar de engañarte a ti mismo y vivir en un mundo de ideal, imaginario, en la cual tú eres más fuerte de lo que eres realmente, o más inteligente de lo que eres realmente, ¿sí? En tu imaginación eres genial, pero en la realidad es que tienes unos problemas que tienes que enfrentar. Entonces, una vez reconoces eso y una vez te aceptas, pues entonces ya estás listo para el autoconocimiento. Ese autoconocimiento implica, o la primera clave es aprender a preguntarte por tus actitudes, ¿cierto? O sea, cuando hagas algo tú dices, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? Tenemos que recordar, y ya lo he hablado en otros videos, que nuestras decisiones son emocionales, pocas veces, muy pocas veces son racionales, porque ya saben que en su mayoría todas nuestras decisiones son subconscientes, si actuamos de manera automática y mecánica, pues entonces tenemos que aprender a cuestionarnos si nuestras decisiones son emocionales. A ver, ¿por qué dije esto? ¿Será que lo dije por rabia? ¿O porque quería demostrar qué tal cosa? ¿O porque le quería caer bien a esta persona? Bueno, sí, mira que ahí tú tienes una acción, ¿sí? Entonces, tú, o tus acciones, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me adelanté? ¿Por qué llegué temprano? ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué le dije esto a esta persona? ¿Por qué no quise decir esto, sí? Tú, tin, 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 cuestionate, cuestionate, cuestionate cada una de tus acciones, y a partir de ahí van a empezar a llegar ideas, ¿sí? Mucho mejor que no cuestionarse, obviamente, ¿sí? ¿Por qué al finalizar el día, en la noche, sentado en la cama, tin? ¿Por qué decidí meterme a ese curso? ¿Por qué compré este libro? ¿Por qué dejé de ver este video? ¿Por qué tal cosa, sí? ¿Por qué? Ah, dejé de ver este video porque es muy largo, o porque ya me lo sé, o porque me dijo algo que me hizo sentir mal, ¿cierto? Algo tienes que identificar. Lo otro que tú puedes hacer, ah, bueno, y cuestionarte si son decisiones emocionales, bueno, la llamé porque la deseo, o le colgué, o no quise pasar por ahí porque me cae mal. Bueno, muchas cosas tú tienes que mirar si son producto de la rabia, si son producto de una situación que estés viviendo, inclusive, ¿cierto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy como estresado? Entonces, bueno, ah, sí, ya sé. Estoy estresado porque me siento que no he podido solucionar tal tema y me estresa saber la incertidumbre en la que estoy, ¿sí? Porque una clave que yo di para poder, digamos, solucionar o identificarte es siempre que tú te sientas como ansioso, pregúntate por qué, ¿cierto? Tú te sientas, te relajas y te empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué estoy ansioso? Tin, 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 tin. Y hay veces uno está tranquilo la vida y de un momento a otro, tin, le llega la ansiedad. Y resulta que es porque hablaste con alguien que te dijo algo que te hizo sentir inseguro. Entonces, ah, bueno, es que esta mañana hablé con tal persona y me dijo que entonces que pa' cuándo, que tal cosa, que yo no sé qué, ¿sí? Entonces tú dices, mmm, por ahí es, ¿sí? Esta sería una, como se dice, una segunda clave, ¿sí? Cuando tú te sientas ansioso, se para un espacio, puedes salir a caminar inclusive y preguntarte, ¿pero por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy como inconforme? ¿Por qué estoy insatisfecho? ¿Por qué estoy molesto? ¿Sí? Pregúntate el por qué. Y vas a entender que hubo unas acciones que te hicieron reaccionar y luego si te puedes preguntar por qué reaccionabas, y pues genial, ¿sí? Lo otro, pregúntate acerca de las reacciones de los demás. Tercer punto, ¿sí? Pregúntate por qué las demás personas reaccionan de cierta manera. Si una persona, por ejemplo, la invitaste a tu casa y no quiso ir, pregúntate, ¿sí? Pregúntate por qué. Pregúntate si es que de pronto eres intenso. Pregúntate si de pronto tu casa no huele muy bien, ¿cierto? Digamos, pues la comida, ¿sí? Hay algo, pregúntate qué cosas de las cuales normalmente entro en contacto cuando entro a tu casa. Pregúntate el estado sobre esas cosas, ¿sí? La comida, la atención, no hay televisión, qué sé yo. Algo tiene que haber para que de pronto una persona que invitaste a tu casa ya luego no acepte una invitación, por decir. O una salida, ¿sí? Invitaste a una persona a salir y esa persona no te aceptó la segunda invitación, ¿sí? En vez de echarle decir a esa persona tal cosa que tal otra, o yo porque siempre me salen las cosas mal, ¿no? Deje eso y conozca así a sí mismo, conozca la situación. Bueno, ¿por qué no me aceptó una segunda invitación? A ver, la primera invitación, ¿cómo yo iba vestido, sí? Llevaba un moño, un moño de los años 80, ¿cierto? ¿Por qué o sería que un chiste, de pronto esa persona no está de acuerdo con este tipo de chistes o este comentario político o fue muy aburrida la conversación, hablé mucho de mí mismo o le estaba haciendo muchas preguntas. Bueno, algo, tú tienes que empezar a cuestionar, ¿sí? ¿Qué pudo haber sucedido y mirar las reacciones, sí? Incluso a nivel avanzado, uno empieza a preguntar cada una de las acciones de los demás y, bueno, ¿por qué se adelantó? ¿Por qué se hizo atrás? ¿Por qué tal persona empezó a hablar? ¿Por qué tal persona se salió? Sí, tin, 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 todo eso, todo tiene una justificación, ¿sí? Y si tú estás en ese ambiente, si tú estás en el lugar, muchas veces una decisión la pudo haber tomado alguien por algo que tú dijiste, ¿sí? Y tú te tienes que cuestionar qué es. Aquí en la vida diaria nosotros tenemos que hacer como hacemos en Internet, que los que creamos contenido podemos ir a mirar unas métricas que llaman Analytics, la analítica, ¿sí? Entonces la analítica nos permite ver, por ejemplo, cuando subimos un video, hay una parte donde las personas muestran picos de audiencia y picos de abandono de video, ¿cierto? Entonces los picos de audiencia es cuando tú dices algo que a las personas les parece muy bien y genial, ¿sí? Y los picos de abandono de un video es cuando las personas se salen de tu video, ¿sí? Entonces tienes que preguntarte por qué las personas, eso que dijiste, ah, bueno, abandonaron el video en este punto en donde yo dije esto, o repitieron el video porque yo dije esto y les llamó mucho la atención, por lo tanto lo están repitiendo. Pues entonces lo mismo hay que hacer en la vida real, ¿sí? Hay que medir nuestras interacciones, hay que medir también nuestros resultados, ¿sí? Y aquí viene la otra clave. La otra clave es tus hechos, ¿sí? Tus resultados de tu vida, ¿sí? Si tú te crees que eres el seductor, ¿sí? Pero vas y resulta que hablaste con esta nena y no te puso atención, pues entonces no eres tan seductor, ¿cierto? Es así como funciona y obviamente, pues, hay algo que puedes estar haciendo mal y te vas conociendo a ti mismo. Lo que yo te quiero decir es que mide tus acciones, ¿sí? Si tú te consideras una persona muy sabia, muy... Que sabes mucho y tienes muchas habilidades, pero resulta que vives con tu mamá, ¿sí? Vives con tu mamá y hace meses que no tienes empleo, ¿sí? Pero resulta que tú eres genial. Bueno, pues de pronto no eres tan genial, ¿sí? Obviamente hay unas circunstancias particulares que llevan a una persona a vivir ya sea consciente o inconscientemente unos retos que tiene que superar y enfrentar, ¿sí? Pero hay situaciones en las que simplemente tú consideras tal cosa, pero resulta que en la realidad eres otra cosa, ¿sí? Y eso tú tienes que ser consciente de eso. Entonces se trata de eso, analizar tus hechos. Ahí está una cuarta clave, ¿sí? Ya sabes, entonces conocer a los demás, de por qué reaccionan, preguntarte si tus acciones son emocionales, averigua por qué estás ansioso o molesta. Ahí hay cuatro claves. Y la quinta clave es reflejarte en los demás, ¿sí? Yo por lo menos cuando veo series de televisión, yo miro las características de los personajes, ¿sí? Dependiendo del tipo de serie que estoy viendo. Hay personajes que son muy bien desarrollados, ¿sí? Que tienen una manera de ser, que tienen una estructura de pensamiento, que tienen unas decisiones, ¿sí? Y entonces cuando tú ves eso, tú dices, vea, ahí estoy yo reflejado, ¿sí? Por lo menos yo lo hago. Me doy de cuenta de, observando otro tipo de roles, me doy de cuenta de cómo yo puedo ejercer a veces ciertos tipos de roles. Y también con los demás, ¿sí? Yo veo la personalidad de otras personas y miro qué actitudes puedo tener yo que se parezcan, ¿sí? De tal manera que así en el reflejo de los demás, pues también me voy conociendo a mí mismo, ¿sí? Entonces ahí están estas cinco súper claves. Están geniales, la verdad. Con eso seguramente te va a ayudar mucho en tu proceso de autoconocimiento, ¿sí? Otra clave que podamos incluir. Sí, los resultados, o sea, están bien. O sea, empréndete, emprende proyectos, una cesta clave, la ñapa, como decimos para acá, el bono. Haz algo para demostrarte qué tan bueno eres en eso, ¿sí? Por ejemplo, la mejor manera, si es que de hecho es la mejor manera de conocerse, ¿sí? Enfrenta situaciones que no estés acostumbrado y a partir de tu enfrentar una serie de retos y de situaciones, vas a darte de cuenta de aspectos de tu personalidad que no sabías, ¿sí? Vas a enterarte de decirte, eh, yo no sabía que yo reaccionaba de esta manera. Yo por lo menos, recientemente, eh, participé en una especie de discusiones de esas de internet, ¿sí? Me quise meter ahí, aunque no debería dedicar tiempo a eso, pero me ayudó a conocerme a mí mismo, ¿sí? Me di cuenta de cómo reaccionaba en ciertas circunstancias, ¿sí? Por lo tanto, TIN aprendí y dice, bueno, estos son aspectos de mi personalidad que no conocía. Entonces, lo que yo te quiero decir es que las acciones te van a llevar a, o los retos, cosas que tú en mente te van a llevar a conocer aspectos de tu personalidad que no conocías, ¿sí? Eso es importantísimo. Y una séptima y última, ¿sí? Es leer información acerca de temas que tú desconoces, ¿sí? Tú no, así como, como se dice, eh, para aprender a manejar un auto, pues tú tienes que tomar un curso de, de, de manejo, ¿cierto? Pues entonces para conocer de tu personalidad, tú tienes que adquirir unos cursos que te ayuden a comprender tu personalidad. Pero no solamente en eso, sino también en dificultades que tú estés pasando en tu vida. Porque el problema tuyo es que tú no sabes, ¿sí? Y por eso tienes el problema. Si supieras qué hacer, pues entonces no tendrías el bendito problema. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Adquirir un conocimiento, ¿sí? Que si un conocimiento de relaciones de pareja, que si de disciplina, que si yo no sé qué, ¿sí? No queriendo decir que ese conocimiento que tú vayas a adquirir es acertado, pero, eh, no te quedes con un conocimiento. Contrastalo con otro tipo de conocimientos para que así puedas tener un conocimiento más completo que te pueda ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería hablar en este video de estas siete claves de tu conocimiento. Y nos vemos en el próximo video.